¿Te perdiste nuestro video de S para Todos? No hay problema, solamente ve al nombre de nuestro canal y bajo nuestro nombre selecciona videos y empieza a buscar nuestro archivo de docenas de videos que hemos colocado durante los últimos meses. Definitivamente lo último que se pierde generalmente es la esperanza y muchos aficionados salvadoreños viajaron en varios charters, entre ellos el organizado por Supra y dejaron escuchar su voz aquí en el estadio de La Sabana. No fueron acallados por la multitud que calculada en 20.000 personas llegaron esta mañana a La Sabana pensando ya desde el comienzo en un triunfo de Costa Rica y en una presencia por primera vez en la historia de ese país en un mundial. Los salvadoreños dijeron presentes y lograron el grito de El Salvador, El Salvador, El Salvador y lo dejaron escuchar como se darán cuenta todos ustedes. Pero desafortunadamente la esperanza la perdimos allá. Bueno, hablando de esperanzas que se pierden, Costa Rica pese a que comenzó mal perdiendo en Guatemala, terminó bien ganando en Costa Rica y ya están en el mundial y están gracias a este tanto de Pastor Fernández. Bueno, después del partido hablamos con el vaticinador más acertado con el goleador. Mucho para Costa Rica. Por eso se lo dedico con todo cariño al pueblo de Costa Rica. Que vaya a este gol para mi pueblo Pérez de León. ¿Y qué? ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue tu vivencia al sentir que ya habías traspasado las vallas? Realmente no podría explicarlo con palabras lo que siento en estos momentos. Te agradezco mucho. Dedico este gol a mi padre y a mi madre también. Le dijimos, bueno, ¿qué pasó? Usted dijo que era goleada. El presidente Arias estuvo presente en la cancha y con él también hablamos. No fue goleada. Debió haber sido una goleada. Debió haber sido una goleada. Dominamos todo el partido. No tuvimos mucha suerte. Pero bueno, ahora lo mismo da. Bien, la cosa es que ya están ustedes en el Mundial y ahora también existe un compromiso de su parte por las promesas que ha hecho. Así es. Voy a asumir esa responsabilidad y ese compromiso. Vamos a preparar a nuestra selección de la mejor manera. No le vamos a regatear una peseta para que pueda hacer un papel muy digno en Italia. Y vamos a prepararnos como Dios manda. Agradezco, agradezco un mensaje más para El Salvador, por favor. Algo más que desea usted añadir para El Salvador. Doctor, doctor Arias, un mensaje para El Salvador extra que desea añadir. Bueno, ha jugado bien la selección, ha jugado bien. Bueno, pero la jugada bien no fue suficiente. Se desbordaron los costarricenses a las calles el día de hoy. Besos, abrazos, promesas, su sueño de miles de años, porque ellos siempre han sostenido que son lo mejor en fútbol en Centroamérica. Pero al fin, se les hizo por vez primera. Ya El Salvador estuvo. Guatemala falta nada más. Honduras ya estuvo y ahora van los ticos. Se ha jugado una desveladota tremenda. Allá en Costa Rica también se la están dando en grande porque desde anoche se encuentran celebrando. Ellos ya sentían que estaban en el Mundial. La celebración ha seguido desde que terminó el partido hasta estos instantes. Ahí estaban ya Costa Rica y su plantel en el Mundial. La tira de souvenirs. El montón de gente a la salida del estadio. Montón de banderas. Está buen negocio, por cierto, para hacerlo acá en el Cuscatlán la próxima vez que fue la selección. Bueno, y toda la gente tocaba El Pito. Y si uno iba en el carro callado, todo el mundo le reclamaban, hey, hay que tocar el Pito. Le decían, Pito, Pito, Costa Rica. Y esta era parte de la manifestación que fue desde el estadio hasta el Parque Central. Y logramos hablar con gente. El Salvador también tiene que ir al Mundial. Y va a ir. Pero señores federativos del Salvador, ¿qué pasó con Mandingo? Ustedes tienen gente buena, muy buena. No se pongan a hacer esas revolutas que hicieron hoy. Esos zancochos, muy buena la parte de atrás, muy bueno. Pero Mandingo hace falta en la selección de El Salvador. Y para acá. Bueno, y también los costarricenses no podían ocultar su alegría. Y por primera vez ir al Mundial es algo grandioso para nosotros los chicos. Creo que el hecho de ir al Mundial ya opaca y borra el partido de hoy porque ustedes esperaban más que uno a cero. Sí, esperábamos más, pero no se pudo. Y con uno a cero estamos contentos. Y sí que estaban contentos. Y ahí está la mamá de Kiko. Atentos con ella. Caritas para... ¿Cómo quedaron, señora? Ay, tondido. Labios carnosos y voluptuosos. Bueno, estas tomas fueron ya en el centro de la ciudad. Todo el mundo se había volcado, habían salido a las calles. Y eso era el carnaval de Río de Janeiro. La celebración, mientras la gente iba al Parque Central, la selección con el presidente Arias, iba a visitar a la Virgen Patrona de Costa Rica, a darles las gracias por haber hecho posible este gane. Marvin Rodríguez ya tiene una beca, lo van a mandar al extranjero. A ver si pueden hacer algo para mejorar su... ¿Qué? Su bagaje de entrenador. Y... ¿Qué más? Mientras tanto, yo creo que a partir de lunes se van a tomar medidas. Porque, respecto a la selección nacional, hay cosas que merecen ponerse los puntos sobre las is. Nosotros estuvimos allá, de la federación fueron cuatro, fue uno que era otro más de Cesen, el gerente. De toda esa gente vimos trabajar a uno. A otro lo vimos... Tenían que llevar así entre dos porque si no se caía. Yo creo que es del cansancio probablemente. Y en vista de todas estas cosas, va a haber investigaciones, porque ya los... Aquí tengo una copia de una carta de un acuerdo. La firman nueve de los diez presidentes de los clubes de la Liga Mayor que, en vista de los problemas suscitados en el manejo de la selección nacional, van a solicitar una audiencia con la Federación Salvadoreña de Fútbol para tomar diversas medidas. Entre ellas, nombrar a firmas auditorias para que revisen cuentas de ingresos y egresos. Y otras cosas más que esperamos vayan a sanear el fútbol. Bueno, yo creo que ya nos desvelamos suficiente. Esto es para animarme y decirles adiós. Antes tengo que contarles que en el fútbol femenino, Antel venció a Corpinza 6 a 5. San Miguel 3B derrotó al Carlitos 2 a 1. Y la sorpresa la dio el Dular, venciendo al Confitería 3 carreras contra 2. Creo que con todo esto, ya les dijimos a todos ustedes, en todas las disciplinas, cómo quedaron. Les habló, voy a tener que decir Sergio Gallardo, porque en la calle me dicen, adiós, cómo quedaron. No, Sergio, me llamo. Bueno, gracias, pasen ustedes muy buenas noches. Y nos vamos a hacer mime porque venimos algo cansaditos del viaje. Agradecemos mucho a TACA International Airlines, los arreglos de medio viaje. Digo medio viaje porque ellos no viajan en la noche y era imposible que tuviéramos acá. Y llegamos con la gente de Copa, que a saber cómo hizo, pero en un vuelo que estaba ya super vendido. Lograron hacer un par de espacitos para dos figuras, así, espacitos, para que lográsemos venir a tiempo. A contarles a ustedes cómo habían quedado y cómo vimos a la selección y qué más cosas. Así que gracias a don Paco Valladares y su gente de Copa. Gracias también a don Mauricio Sol, a doña Connie de Merino, que está muy contenta, por cierto, porque TACA Cíos, en la segunda división de softball, ganó el equipo que ella amadrina. Así es, ella es la madrina. Entonces, un padrino apadrina, la madrina amadrina. Bueno, gracias, les espero diariamente a las 9.45 que estén conmigo. Y el próximo domingo espero vernos acá. ¿Qué pasó? ¿Qué dicen por ahí los muchachos? Bueno, adiós, vámonos ya a dormir. Si quieren decirme alguna cosa, me pueden llamar, tienen 10 minutos para hacerlo, porque siempre hay gente que protesta y toda la cosa. 10 minutos, me quedo aquí y ya me voy. No, pero eso ya fuera de cámara, ya vamos a ver qué pasó. Pongámonos bien la corbata, ¿ok? ¿Les gusta mi nuevo pinado? Mauricio me lo hizo allá donde Pino y Roma. ¿Va que sí está bien? Y tenga buenas noches hoy sí. Adiós, adiós. Lotín le invita a que siga con nosotros. Gracias. 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 Gracias.